Amigos de todo el Perú Hoy estamos para presentar En esta noche maravillosa A las amas bonitas A las amas bonitas de Chumbivicas Hermanita Guispe Agustina Conde Son las amas bonitas de Chumbivicas Con nuestra guanía Chumbivicana Y el Zancundo Los herederos de Chumbivicas Esa mandolina Daniel Saca Y esa guitarrita El Zancar ¡Vamos ahí! ¡Govern Pumper! La batería y la percusión Iván Sapsi En el bajo Reinaldo Achawi ¡Los bracitos! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! Con estas bonitas canciones ¡Nos vamos a tomar el Perú! ¡Los bracitos! 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 Fakari mintaka, hawa nyusaykis Nuka hinanya huwa qayusyaqda Muna kusqa chayiki ladu chayabi Nuka hinanya huwa qayusyaqda Muna kusqa chayiki ladu chayabi Wa ihmiya iya wa ihmiya wa ihmiya wa ihmiya Con el mayor cariño para mis padres Julián Auguero, Pascual Quispe Toda la vida por Golkemarca Ahí están bailando mi gente Golkemarca Tú me despreciaste mujer Tú me abandonaste Y todavía tienes el hecho de reclamarme Eso es lo que tú querías Y esa vueltosita Y otra vueltosita Y esa vueltosita Pollo mollo dispa Vuelta, vuelta dispa Linda mujer A más bonitas tenían que ser Bailando Bailando, gozando Bailando, gozando Bailando, gozando Bailando, gozando Bailando, gozando Bailando, gozando Para mis compadres, Amadeo saca, Mazdalena choque, Memeijadito, Xaviduardo saca choque, vamos por Ancheque. ¡Que me pasen la cervecita! ¡Quiero tomar! ¡Quiero beber! ¡Se lucha! ¡Se lucha! ¡Se lucha! ¡Se lucha! ¡Y todas las mujeres! ¡Si me quieres tú, baila el agua en día! ¡Si me amas tú, baila el agua en día! Y siempre con la calidad y la garantía de Estudios Z-Record, de Solano Producciones Internacionales. ¡Muélate, pílalo, gózalo! ¡Así!